Este 8 de marzo yo pongo el brazo para luchar contra el feminicidio. Yo pongo el brazo por la no violencia contra las mujeres del mundo. Quiero poner el brazo para eliminar el abuso hacia las niñas y adolescentes del mundo. Yo pongo mi brazo contra el patriarcado. Como equipo ponemos el brazo para luchar contra el sexismo. Pongo mi brazo contra la violencia hacia la mujer y las niñas en el mundo. Las mujeres y hombres de Avia y a la televisión, hoy ponen sus brazos para protestar, para actuar y para reflexionar. Hoy ponemos nuestros brazos para unirnos al paro de las mujeres en el mundo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.